Y bueno, para comenzar hablaré sobre los hidrocarburos, que son sustancias que están formadas solo de carbono e hidrógeno y se clasifican de acuerdo con sus tipos de enlaces carbono-carbono. Aquí podemos ver un esquema donde vemos los hidrocarburos alifáticos y aromáticos y en esta presentación nos vamos a concentrar en los alcanos y los cicloalcanos. Como podemos ver aquí hay lineales y ramificados. Aquí tenemos un ejemplo de los hidrocarburos lineales con la siguiente fórmula que es carbono-N hidrógeno-2N más 2. Este es un claro ejemplo. Y el siguiente es una cadena ramificada. Entonces la fórmula es C-N carbono-N hidrógeno-2N más 2. Y al último tenemos una cíclica. La fórmula que corresponde es C-N a H-2N. Por ejemplo, si tuviéramos un ciclo de 3 carbonos, entonces tendríamos aquí 6 hidrógenos. Para poder, bueno, dependiendo del número de carbonos que se encuentre en la cadena lineal, se le dará un nombre. Por ejemplo, si la cadena solo cuenta con un carbono, tendría el nombre de metano. Si la cadena cuenta con 2 carbonos, como se muestra aquí, sería un metano. Así sucesivamente. 3 propano, 4 mutano, 5 pentano, 6 hexano, 7 etano, 8 octano, 9 lonano, 10 decano y 11 decano. Cuando hablamos de cicloalcanos, vamos a poner un prefijo, que sería ciclo, y de allí, dependiendo de la cantidad de carbono, sería el siguiente prefijo. Por ejemplo, en el primero, hay 3 carbonos que conforman el ciclo, entonces es un ciclo propano, porque tiene 3 carbonos. El siguiente tiene 4 carbonos, entonces es un ciclo butano. Ese de aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces es un ciclo butano. Eso es para nombrar a los ciclos. Cuando tenemos cadenas ramificadas, para poder nombrar esas ramificaciones, también depende del número de carbonos que tengamos en las ramificaciones. Por ejemplo, en el primero tenemos un carbono, entonces corresponde a un metido, bueno, con el prefijo metido. Y al igual, en lugar de poner ano, cambiamos ese ano por hilo, con terminación hilo, entonces sería metilo. En el siguiente tenemos 2 carbonos, entonces el prefijo es C, y después hilo, etilo. Propilo, con 4, con tres, perdón. 4, utilo. 5, pentilo. 6, exilo. 7, etilo. 8, etilo. 9, nonilo. Y 10, resilo. Para poder nombrar a una cadena, a un compuesto orgánico, perdón, tenemos 3 partes. En la primera parte que van a ser los sufijos, tenemos todos los sustituyentes. De allí tenemos a la cadena principal, y el sufijo sería el grupo funcional. Y así ya tendríamos nuestro nombre del compuesto orgánico. Aquí tenemos el primer ejemplo. Bueno, pero ¿cómo escogemos la cadena principal? Eso es muy fácil. Tenemos que fijarnos cuál es la cadena que tiene más carbonos. Esa va a ser nuestra cadena principal. Si hay dos cadenas que tienen el mismo número de carbonos, entonces escogemos la cadena que tenga mayor número de cadenas laterales. Aquí solo hay una cadena con seis, pero si hubiera otra cadena con seis, escogeríamos la que tuviera mayor número de cadenas laterales. Esa es una cadena lateral y esa es una cadena lateral. Aquí tenemos una cadena principal con dos cadenas subyacentes. Y bueno, después para poder enumerar y así colocar los localizadores, tenemos que empezar de la parte que tenga más cercano una cadena subyacente. Por ejemplo, aquí, en la posición dos, tenemos una cadena subyacente. Y de este lado, si empezamos a contar desde aquí, tendríamos en la posición tres una cadena subyacente. Por lo tanto, comenzamos de esta parte para que en la posición dos, o en el localizador dos, tengamos nuestra primera cadena subyacente. En caso de que hubiera una cadena subyacente aquí, tenemos que ver cuál de las dos es mayor o cuál, si la siguiente, si tienen una cadena subyacente cerca. Si aquí hubiera una cadena subyacente igual que este de aquí, se comenzaría esta parte porque la siguiente cadena subyacente sería más cercana a esa parte. Y aquí vemos los grupos funcionales. Esta tabla comienza a ordenar de mayor a menor. Aquí tenemos mayor con respecto al número de oxidación. Entonces, en la parte superior tenemos cationes. Debido a que no hay nada con un, bueno, en este caso no hay un grupo funcional con mayor número de oxidación, este de aquí, el primero, que es un amonio, no tiene un prefijo. ¿A qué se refiere el resto del prefijo? Si hay dos o más grupos funcionales en una sola cadena, se escoge el grupo funcional que tenga mayor número de oxidación y los demás pasan a ser prefijos. Entonces se ponen al inicio. Entonces, aquí tenemos el sufijo por si es el grupo funcional, si es la función con mayor número de oxidación y se vuelve el grupo funcional, o si es una función con menor número de oxidación y, bueno, pasaría a ser un prefijo, un sin prefijo, que va antes. Aquí tenemos el primer ejemplo de cadenas, el primer ejemplo de lineares. Tenemos una cadena de 7 carbonos, entonces es un heptano, con 1, 2, 3, 4 ramificaciones. Dos son metil, una es un metil y ese de aquí es una cadena muy común, que le vamos a llamar insopropil. Tiene 1, 2, 2 carbonos y un metil. Entonces, comenzamos a enumerar de la parte más cercana a una cadena subyacente, en este caso es aquí. Aquí está en la posición 2 y aquí estaría en la posición 3. Entonces comenzamos aquí. En la posición 2 tenemos un metil y en la posición 5. Esto de aquí, que dice el trimetil, nos ayuda a denotar cantidad. En este caso tenemos 2, entonces es trimetil. En la posición 3 tenemos el etil y en la 4 el isopropil. Quedaría. En el nombre hay que comenzar de acuerdo al orden alfabético, debido a que el etil va primero, bueno, comienza con el etil y iría al inicio. Aquí tenemos una D, pero ese es un sufijo de cantidad, entonces no se cuenta. Entonces lo que contamos es la M de metil y por eso va al final. Entonces la primera sería 3, 4, isopropil, 2, 5, dimetil, octano. Otra cosa, número con letras se separa con un guión y número de números se separa con una coma. Así quedaría el primer nombre. El siguiente ejemplo también tiene 7 carbonos en su cadena principal y 3 cadenas subyacentes. Uno es un metil y los otros dos son metil. Aquí como podemos ver el metil se encuentran en la misma posición, digamos, si quisiera comenzar a contar de esta parte, que estaría en la misma posición en el 2, pero debido a que esta cadena subyacente se encuentra más lejana, entonces comenzaré de ese lado para poder darle el menor número a los localizadores de las cadenas subyacentes. Entonces quedaría, debido a que es etil con E, vale el inicio, tenemos 3 etil, 2, 6, dimetil, octano. Ese sería el segundo ejemplo. Aquí tenemos una cadena de carbonos con 11, entonces es un decano. ¿Por qué no me escojo este de aquí? Porque sería, tendría aquí solo 10, 10 carbonos. Entonces cogemos la más larga y vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 cadenas subyacentes. La primera está más cercana del lado derecho, bueno, ni derecha. Entonces comenzamos a juntar desde allí. Es un metil, tenemos 3, entonces vamos un sufijo que es trimetil. Tenemos un isopropil en la posición 7 y en la posición 4 tenemos un etil. Entonces quedaría 4 etil, 3, 4, 5, trimetil, 7 isopropil, un decano. Ese es el siguiente ejemplo. Ese ejemplo de aquí tiene 9 carbonos en la cadena principal y 3 cadenas subyacentes. Podemos identificar que ese es un metil, ese también es un metil y esto es un isopropil. Debido a que el primer metil se encuentra más cercano del lado derecho, bueno, es mi derecha de aquí. comenzamos a... pero si estoy así, sería mi izquierdo. Comenzamos del lado izquierdo y se encontraría en la posición 3, el siguiente en la posición 5 y el siguiente en la posición 7. El isopropil va al inicio, entonces es 6, isopropil, 3, 5, dimetil, nonano, que son 9. El siguiente ejemplo tenemos 3, 6, 7 carbonos en la cadena principal, que serían estos de aquí. Y tenemos 1, 2, 3, cadenas, 3 y 4 cadenas subyacentes. Si escogemos esa cadena de aquí, también tendríamos 7 carbonos en la cadena principal, pero solo tendríamos 1, 2 y 3 cadenas subyacentes. Entonces escogemos la que tiene mayor número de cadenas subyacentes, que son 4, entonces es un heptano, porque tiene 7 en la cadena principal. Tenemos 1, 2, 3 metiles, y por eso jugamos el sufijo tri, porque son 3, 3 y un propil. Queda de la siguiente forma, 3, 5, bueno comenzaríamos a ordenar, a contar de esta parte, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la posición 2, 3 y 5 tenemos un metil, bueno propiletano. Ese es un ejemplo. La siguiente cadena de aquí, podemos ver que cuenta con 6 carbonos, es un hexano, y 3 metiles. Comenzamos a contar de ese lado, debido a que esas cadenas se están juntas, y así podemos tener el menor número para las cadenas de los localizadores, bueno. Tenemos que en la posición 2, está el metil, en la 3 y en el 5. Y como solo son metiles, sería 2, 3, 5, trimetil, hexano, son 3 trimetil. Este ejemplo de aquí, tenemos dos ejemplos juntos, aquí tenemos una cadena con 8 carbonos, y de este lado una cadena con 8 carbonos también. ¿Qué los diferencia? Esto de aquí, la cadena subyacente. Aquí tenemos un isopropil, y aquí tenemos un terbutil. Pero, ¿por qué lo llamamos terbutil? Porque es un compuesto muy común, que ya se le ha dado un nombre específico. Si quisiéramos nombrarla como una cadena, sería un metil, porque tiene dos carbonos, con... Perdón, sería un metil, porque tiene dos carbonos, con dos metiles, uno en la posición 1. Entonces, puede ser de dos formas. Cuatro, terbutil, octano, o cuatro, entre paréntesis, uno, uno, eso no es eso de aquí, trimetil, porque son dos, etil, octano. Eso, si no queremos ocupar el nombre común. Y de este lado tenemos un isopropil, o, si quisiéramos verlo así, es un etil con un metil nada más. Esa es la principal diferencia que si entrara ese y es de aquí. Y como podemos ver, está en la posición 4, entonces está en el centro. No importa si comenzamos a enumerar de esta parte, porque quedaría siempre en el centro. No cambiaría el número de aquí, sería 4 también. Ahora, el grupo funcional. Bueno, perdón, esos ejemplos son con grupo funcional. Tenemos aquí el primero con una cadena de cuatro carbonos, y aquí podemos observar que estos dos de aquí, bueno, este de aquí y este de aquí, son posibles candidatos a ser el grupo funcional, el sufijo, de nuestro nombre de aquí, pero debido a que este de aquí, una mida, tiene mayor número de oxidación, lo vamos a ocupar como grupo funcional. Este pasa a ser un sufijo y sería en la posición tres. Comenzamos a contar desde el grupo funcional. Entonces tenemos tres hidroxibutano, perdón, tres hidroxibutanamida, porque cambiamos el ano por el grupo funcional. De ese lado tenemos una cadena de seis carbonos, entonces es un hexano, pero vemos que tiene tres posibles candidatos a ser grupos funcionales. Solamente que en este caso, este de aquí, tiene el mayor número de oxidación, entonces lo vamos a ocupar como grupo funcional. Comenzamos a contar, en la posición tres tenemos un hidróxido, en la cuatro metil, y en la seis un oxoamina, entonces quedaría así tres hidroxibutano, cuatro metil, seis oxohexanamina, y bueno, eso fue con grupo funcional y los alcanos. Para los cicloalcanos, para poder nombrarlos, tenemos que se va a componer el nombre solamente de dos partes, que es el sustituyente, bueno, las cadenas sustituyentes y la cadena principal, debido a que es un ciclo, entonces eso conformaría el nombre. Bueno, la cadena principal tiene que otorgar los localizadores más bajos a los grupos funcionales y a los dobles y triples lazas en conjunto. Los sustituyentes se ordenan de forma alfabética, igual de la misma forma, y bueno, aquí vamos a ver ejemplos y vamos a ver cómo nombrarlos. El primero es un ciclo con tres carbonos y tenemos dos cadenas subyacentes, debido, bueno, son metiles ambos, así que podemos empezar aquí o aquí. Y comenzamos a contar hacia, en este caso hacia derecha, porque si escogemos este, este quedaría más cerca. Si comenzamos a contar hacia allá, sería uno, dos, tres, si no sería el menor número al localizador de este metil. Tenemos uno, dos, dimetil, ciclo, propano, porque son tres. Y de este lado tenemos un ciclo con cinco carbonos, un bromo, perdón, aquí es el bromo y un cloro y un metil. Comenzamos por orden alfabético, entonces es el bromo, de allí el metil y luego el cloro. En el nombre también tiene que ir en orden alfabético, primero al bromo, y de allí le sigue el cloro y luego el metil. Entonces quedaría un bromo, tres, tres cloro, dos, metil, ciclo, ventano. En este ejemplo tenemos un ciclo con seis carbonos, es un cicloxano y dos cadenas adyacentes. Tenemos aquí un metil y aquí un metil. Debido a que esa cadena es más larga, comenzamos a contar desde aquí y de allí seguiría el metil. Entonces quedaría un metil, dos, metil, cicloxano, que sería el nombre para la primera. Aquí tenemos otra vez seis carbonos se forman en un ciclo con dos cadenas adyacentes. Como vimos, podemos llamarlo así metil, letil o isopropil. Eso depende. Yo, bueno, a mí se me hace mucho más sencillo llamarme esopropil para, bueno, ya lo tengo grabado así. Ese sería, estaría en la cuarta posición y ese de aquí en la primera posición. En ese ejemplo de aquí tenemos cinco carbonos que conforman al compuesto, al ciclo, perdón, y con uno, dos, tres, tres cadenas adyacentes. Es un cloro, un metil y un etil. Ese también es un carbono aquí. Entonces es un etil. El cloro sería el primero de modo alfabético. Entonces quedaría uno cloro, tres etil, dos ciclometano, metano, mentano, perdón, son cinco. Y aquí también tenemos cinco, entonces es un ciclometano con un isopropil aquí en la posición uno y un metil en la posición tres. Bueno, se quedaría tres metil, uno, isopropil ciclometano. Ese ejemplo me gusta mucho porque, bueno, porque tenemos que, es como una combinación de los cicloalcanos con los alcanos lineales. Entonces, aquí tenemos que escoger la cadena que tenga mayor número de carbonos. En este caso no es el ciclopropil, que solo tiene tres, sino esta de aquí, que tiene ocho, y tenemos una, dos cadenas adyacentes. Entonces es un octano, porque tiene ocho, un ciclopropil, entonces ya no sería ciclopropil, sino ciclopropil, cambiamos el ano por el I, ya que es una cadena subjacente. Y tenemos un metil en esa parte de aquí. Comenzamos a contar de ese lado, debido a que hay, está más cercano, está en la posición dos, la cadena subjacente, y de ese lado estaría en la posición seis, no, perdón, cinco. Entonces, comenzamos a contar, es, el nombre que daría ciclo tres, ciclopropil, dos, metilo octano. El ciclo va primero porque, por el orden alfabetico. De ese lado también tenemos una cadena, con seis carbonos, y aquí el ciclo tiene solamente cinco. Entonces, escogemos esta de aquí. ¿Qué pasaría si tuviera seis, ese ciclo, seis carbonos? Seguiríamos escogiendo este de aquí, debido a que, si escogemos el ciclo, solo tendríamos una cadena subjacente. Y en ese caso, aquí tenemos dos cadenas subjacentes. Entonces, ciclopentil, porque son cinco, y un metil en la posición tres. Quedaría un ciclopentil, tres, metilexano. Aquí tenemos otros ejemplos. La cadena principal es de seis carbonos, y aquí los ciclos, unos de tres, y unos de cuatro. Entonces, escogemos este de aquí. Escogemos este de aquí, tenemos dos cadenas subjacentes, que son ciclos. Entonces, ese ciclo de aquí es mayor, y entonces comenzamos a enumerar de ese lado. Y tenemos dos ciclopentil, cinco ciclopentilxano, debido a que son seis carbonos en la cadena principal. De este lado tenemos una cadena de cinco, como les había dicho anteriormente, bueno, le había dicho anteriormente, que este ciclo también tiene cinco, pero aquí tenemos dos cadenas subjacentes, y aquí solo tenemos una. Entonces, escogemos este, esta cadena de aquí, y como podemos ver aquí, ya tenemos un grupo funcional. Entonces, este va a ser nuestro sufijo, este va a ser un prefijo, o una cadena subjacente, y comenzamos a enumerar desde el prefijo. Entonces, es eso. Entonces, el ciclo está en la posición cuatro, sería cuatro, ciclopentil, son cinco, y pentanol. Debido a anol, es la terminación, pero bueno, subjijo de aquí. Esos fueron todos los ejemplos de cicloalcanos. Los estuve buscando en diferentes libros, páginas y en la web. Dejaré las referencias al final, espero que se hayan entendido. Para terminar, estas son las propiedades físicas de los alcanos. Se disuelven, son disolventes de grasas y ceras. Son insolubles en agua, ya que su densidad es entre 0.6 y 0.8, por lo que flotan. Y los tundos de ebullición de los alcanos son muy bajos. Y, bueno, cuentan con diferentes estados de agregación. Dependiendo del número de carbonos que tenga la cadena, por ejemplo, si tiene de 1 a 4 son gases, de 5 a 18 son sólidos, y de 19 en adelante son sólidos. Las propiedades físicas de los alcanos son las siguientes. Son poco reactivos con otros elementos, ya sean ácidos o metales, no metales también. Por ello no sufren transformaciones en presencia de otros elementos. Son excelentes combustibles y desprenden en presencia de oxígeno, agua y dióxido de carbono. Bueno, la estructura de los alcanos es la siguiente, como se muestra en la imagen. Debido a que los carbonos presentan hibridación SP3, pueden hacer cuatro enlaces con diferentes moléculas y su ángulo es de 109. Y eso es todo por mi parte, las referencias están en esta parte, por si quieren revisar algo. Espero que sea entendible. Y eso es todo. Gracias.